Continúa en uso de la palabra el diputado por la provincia de Misiones, Héctor Cacho Bárbaro. Gracias, señor presidente. Voy a incorporar algo, pero voy a hacerlo al final de la reseña. Nuestro máximo líder, Néstor Kirchner, cuando asumió la presidencia de la Nación en el año 2003, dijo una frase, no vine a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Y cumplió. Y yo digo lo mismo, señor presidente, no vine a dejar mis convicciones en la puerta del Congreso. Esta banca que tengo y en la que estoy sentada, me otorgaron los pequeños productores tabacaleros de la provincia de Misiones, cientos, miles de familias de pequeños productores, me votaron para que venga este Congreso y votaron al frente de todos, para que venga este Congreso a defenderlos, a cuidarlos y a protegerlos. Yo quiero decirles que siempre voy a estar al lado del productor. Me importan tres pepinos los negocios de las cigarreras. Nosotros tenemos que defender al que sufre la chacra, a ese pequeño productor que muchas veces y casi siempre con la yunta de Güey y con mucho sufrimiento trabaja para cultivar el tabaco. Las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán, son productoras de tabaco. En total son 23.000 familias que cultivan tabaco en nuestro país y dependen en forma directa e indirecta más de 100.000 trabajadores en el sector tabacalero. El 83% del tabaco que se produce en la Argentina se exporta, generando un ingreso al país de casi 400 millones de dólares. Esta producción genera arraigo y le da vida a muchos pueblos del interior profundo de la Argentina. Me voy a peinar porque me veo despeinado, señor presidente. Gracias, señor presidente. Hace pocos días los cultivadores de tabaco hicieron una marcha histórica acá en la capital federal para visibilizar la problemática del sector. ¿Qué está pasando? Cada año vemos con preocupación que la recaudación del fondo especial del tabaco disminuye y esto afecta directamente al bolsillo del productor. Un productor en Misiones, con mucho esfuerzo, hace 2.000 kilos de tabaco. Entrega la boca de acopio, le pagan 194 pesos por kilo, si le saca los insumos que necesita, le queda 100, 120 pesos. Y recibe del FED casi 300. ¿Qué quiero decirle? Que sin FED no hay producción de tabaco. ¿Por qué disminuyó la recaudación del FED en los últimos años? Porque desde el año 2006 hay empresas que presentaron cautelares ante la justicia que les fueron otorgadas para evitar el pago de impuesto mínimo interno. Y otras directamente no pagan. Y los paquetes del cigarrillo los vemos en todos los kioscos acá en la provincia, acá, a media cuadra del Congreso. Esas empresas en el año 2005 tenían el 7% del mercado. Hoy tienen el 35%. ¿Qué es el impuesto mínimo interno? Cuando Néstor Kirchner era presidente sacó por decreto el impuesto mínimo interno. Después Cristina Kirchner como presidenta lo transformó en una ley y después este Congreso en el 2017 la modificó. ¿Cuál es el objetivo del impuesto mínimo interno? Desalentar el consumo de tabaco, porque todos sabemos que el tabaco perjudica la salud. Es decir, la idea del gobierno era que los cigarrillos sean caros y no baratos. ¿Cuánto deberían pagar de impuesto mínimo interno las empresas cigarreras? Todas las empresas cigarreras deben pagar un mínimo de 177,93 por cada paquete de cigarrillos que venden. Veo que el tiempo se me va yendo, presidente. Estos valores se actualizan trimestralmente en función de la inflación. Algunos solo pagan 40 pesos. Hay una gran diferencia. De los 1.400 millones de paquetes de cigarrillos que se vendieron de enero a septiembre, casi 500 millones de paquetes se vendieron sin pagar el impuesto mínimo interno como establece la ley 24.674. Eso significa que el Estado Nacional dejó de recaudar por cautelares o evasión la suma de 80.000 millones de pesos. Y de ello, casi 6.000 corresponde al FED. Si tomamos el año completo, hablaríamos de casi 100.000 millones que el Estado deja de recaudar. Y les recuerdo, esto es coparticipable. Cuando no se cobra, muchas provincias no reciben esos recursos y tampoco el ANSES. Si continuamos así, sería la desaparición del sector tabacalero en el país. 23.000 familias quedarían sin nada. Habría que pensar y discutir esta situación en una mesa nacional del tabaco donde podamos juntar a todas las empresas y discutir esta situación con los dirigentes tabacaleros también de todas las provincias. Pero para mitigar en parte esta situación, es que hoy estamos pidiendo que se incorpore al presupuesto nacional un artículo que exprese lo siguiente. Y perdóname, Presidente. Redondee, Diputado, por favor. No, no, falta mucho para redondear, Presidente. No, no, es que está el tiempo cumplido, Diputado. Otros se pasaron 4 minutos y no dijeron nada. Redondee, por favor. La intención es que los productos calentados, modificar la ley 24.674 y que los productos calentados paguen el 60% de impuesto interno que hoy no pagan. En el artículo 2, lo que proponemos que el tabaco picado, que hoy tiene solo un impuesto mínimo interno de 20%, vaya a 50%. Que los habanos y habanitos, que todos sabemos que los habanos y los habanitos no fuman los pobres, fuman los ricos. Ellos tienen 20% de impuesto interno. Nosotros queremos que vaya al 70% como es el cigarrillo. También queremos que a esos productos que hoy no pagan el fondo especial del tabaco, también se les ponga el 7%, porque el habano, el calentado, el habanito o el cigarrito y el tabaco picado, que hoy hay ya casi un 13% en el mercado de consumo, paguen también el FED, porque el que fuma una habana no puede pagar el FED para el pequeño productor. Y en el último artículo lo que queremos es agregar un adicional fijo que tiene el cigarrillo hoy de 6 pesos con 60, ese adicional fijo, también agregar a estos 4 productos, calentado, al habanito, ya termino, señor Presidente, y al tabaco picado. Hay acuerdo en todo, con todos los compañeros de las provincias tabacaleras, con los radicales, con los del PRO, con los compañeros, estamos de acuerdo. Así que yo espero que se acepte esta propuesta de incorporación al presupuesto. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.